¿Vinieron desde temprano? Sí, más o menos de temprano. Con los chicos acá, trajimos para hacer un campi. Pero no, lindo. Esperando a que empiece la película. ¿Sabían que iban a pasar una peli o se encontraron con esto cuando llegaron? No sabíamos. Recién ahora... O sea, sabíamos que pasan películas, pero no qué tipo de película. Y bueno, ya nos quedamos. A disfrutar. ¿En familia a vos te gusta venir al Tejadito? Sí. ¿Vienen seguido? ¿Es la primera vez que venís? No, son muchos días que veníamos. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando venís? Jugar. ¿A qué jugás? A hacer gimnasio y a correr. ¿Sabían que se iban a encontrar con esto? No, la verdad que no. Yo la primera vez que vengo. ¿La primera vez que venís al Tejadito? ¿Y cómo lo encontraste? Lindo, muy lindo. Sí, muy lindo. ¿Y qué te parece esta idea de que se proyecten películas al aire libre? También, muy bueno. Muy bueno. Para las chicas, todo. Muy lindo. Lindo. ¿Con quiénes viniste? Mi vecina y mis hijas se van. ¿Disfrutando el día? Sí. Muy lindo. ¿Qué les parece la idea de que proyecten una película al aire libre? Sí, está bueno. La verdad que me gusta. Igual yo es la primera vez que venís. Ellas vienen siempre. ¿Cómo encontraste el lugar? Está lindo, me gusta. La verdad que sí. Chicos, tomando mate, jugando las cartas, esperando que empiece la película. Sí, sí. Venimos la semana pasada y bueno, nos gustó y volvimos de nuevo. ¿Saben qué peli van a pasar hoy? No, ni idea. Yo no sé. Ellas deben saber. La semana pasada, ¿qué les pareció? ¿Cómo estuvo todo? No, estuvo bueno. Por eso volvimos. Estuvo buenísimo y pasamos la buena noche y estuvo buenísimo. ¿Cómo hicieron para venir hoy? ¿Se organizaron? ¿Dijeron que entra el mate, que entra las cartas? No, no. También ha salido así de improviso y salió así todo igual. Esperemos pasarla bien otra vez. ¿Vieron todos juntos? Sale más barato que ir al cine, ¿verdad? Sí, mucho más barato. Sí, está muy bueno. Aparte, hay aire libre, así que la pasás lindo. ¿Cómo se enteraron que iban a proyectar una peli hoy? Yo por el Facebook. Entré a la página de Municipalidad y ahí aparece toda la cartilla de los que lo que hay acá. ¿Estás atenta entonces a los eventos que se realizan? Sí, sí, sí. Sabía que ayer hubo un show y todo, pero ayer no pudimos venir. ¿Qué te parece que se realicen estas cosas de manera gratuita? Bárbaro. Bárbaro. Y se llena de gente. Está bárbaro. Está bueno. No todos podemos ir a un espectáculo a ver así. Está bárbaro. ¿Con quién viniste? Con mi mamá y unas amigas. ¿Es la primera vez que venís? La segunda. ¿Qué viniste a hacer la primera? Vine a caminar. ¿Y te gusta el lugar? ¿Te divertís? Sí, me encanta. ¿Qué haces durante las vacaciones? Estoy con mi familia, paso el día en la pileta y me divierto. ¿Y cómo encontraste? ¿Te gusta la pantalla? Sí, me encanta. Voy a estar en un cine.